Bien, buenas tardes, nos encontramos a la intersección de Briseño con calle Chiloé, lugar donde se registró un fuerte accidente de tránsito entre un vehículo particular y una camioneta Toyota Hilux, que de acuerdo a lo que señalan testigos se habría dado algún tipo de volcamiento posteriormente a esta situación. Ya se encuentra trabajando en este lugar, sector sur de Punta Arenas, la ambulancia del SAMU, a la espera de la llegada también de la línea de rescate de bomberos que fue trasladada hasta este sector. Vemos al conductor de la camioneta en este momento que está siendo trasladado hasta la ambulancia para luego ser derivado entonces hasta el hospital clínico de Magallanes. El vehículo, en este caso la camioneta, terminó con daños de consideración en su carrocería a raíz de este impacto, situación que derivó entonces en la salida de las unidades de emergencia, ha perdido el líquido hidráulico, incluso se le salió una de las ruedas a este rodado y el conductor entonces de esta camioneta sería quien estaría con una mayor complejidad hasta el momento, lugar donde se encuentra ya trabajando personal de bomberos, bien digo, personal del SAMU, que está atendiendo a esta persona en este lugar. Daños severos también en la parte frontal sufrió este vehículo, un vehículo Chevrolet cuya conductora circulaba por este lugar. Al momento desconocemos la dinámica del hecho, se encuentra ya personal de carabineros también para adoptar el procedimiento respectivo y derivar los antecedentes al juzgado o a la fiscalía en el caso de que sea necesario. A la espera de la unidad de rescate de la tercera compañía de bomberos que fue trasladada hasta este lugar, vemos la camioneta con los daños, de acuerdo a lo que señalan testigos, esta camioneta habría volcado, producto del impacto con este vehículo menor. Como decíamos, desconocemos al momento la dinámica en la que habría ocurrido este accidente de tránsito. Ya se encuentra personal policial también resguardando el sitio del suceso. Vemos la llegada también hasta ahora de la unidad de rescate de bomberos que se suman a las labores en este sector. Ya se encuentra carabineros también en este lugar, resguardando lo que es el sitio del suceso, el sector de Chiloé con Daniel Briseño, donde se origina este accidente de tránsito. Llegando a la unidad de rescate de la tercera compañía de bomberos que se traslada hasta este lugar, donde se registró este accidente que ocurrió hace algunos instantes en el sector sur de Punta Arenas. Vemos la llegada entonces de la unidad de rescate de bomberos para efectuar el trabajo respectivo a esta hora de la tarde en el sector sur de la capital regional. El conductor, que sería el lesionado, ya está siendo asistido por personal del SAMU hasta este lugar. La rueda de la camioneta que falta, vemos, está adelante de este vehículo. Fue comortiguando lo que fue la situación que se vivió en este lugar. Está derramando líquido hidráulico esa Toyota Hilux. Y estarían al traslado entonces de uno de los pacientes. Bomberos ya se encuentran en este lugar. Como decíamos, la unidad de la tercera compañía de bomberos se trasladó hasta el sector para la atención de este accidente de tránsito en vivo e indirecto hasta ahora por Pinguino Multimedia. Briseño con Chilué, donde se registra este accidente. Colisión y posterior volcamiento sería, en definitiva, seguro que nos relataron testigos de esta camioneta Hilux color rojo, acá en el sector sur de la capital regional. Hasta el momento estaba trabajando el SAMU con un paciente y bomberos estaba verificando la situación de esta mujer. De acuerdo a los antecedentes que tenemos, esta mujer se dirigía desde el aeropuerto hasta algún domicilio. Y al momento entonces no habrían, o no tendría mayores lesiones, de acuerdo a lo que manifestaba también personal del SAMU que se encontraba en este lugar. Están efectuando las maniobras de estabilización por parte de bomberos para posteriormente efectuar la atención de la mujer que se encuentra en este lugar. Ambos vehículos con daños de consideración en su carrocería. Esta generará entonces la salida de las unidades de emergencia hasta este sector. Ya dentro de los próximos minutos tendremos la versión oficial por parte de Pedro Alvarado, capitán de la tercera compañía de bomberos, para que entregue antecedentes. Como decíamos, un paciente lesionado atendido por el SAMU, quien sería el conductor de la camioneta y único ocupante que se encuentra afectado por este accidente de tránsito. No habrían más lesionado, solamente el que atendió el SAMU. Se está efectuando la revisión del personal de la conductora, el vehículo que no habría manifestado inicialmente que no mantenía lesiones. Eso es lo que vamos a estar informando hasta ahora desde este sector donde se registró este accidente de tránsito. Sector sur de la capital regional. Vamos a ver si podemos abordar brevemente al capitán de la tercera compañía de bomberos, Pedro Alvarado, que estaría a cargo de esta emergencia en vivo hasta ahora desde el sector sur de la capital regional. Una mujer sería la conductora de este vehículo, como decíamos, que venía desde el aeropuerto y que resultó lesionado. Capitán, lo conectamos brevemente. ¿Están atendiendo una paciente hasta el momento? Sí, en este momento estamos atendiendo una señora que puede salir por sus medios. Así que en esa labor estamos. ¿Cuánto fuerte el hito? Sí. Sí, escuchamos brevemente al oficial a cargo, capitán de la tercera compañía de bomberos, quien sufrió o quien atendió este procedimiento por parte de bomberos. La ambulancia ya traslada entonces al conductor de la camioneta que resultó lesionado a raíz de este fuerte accidente de tránsito ocurrido hace algunos instantes en el sector sur de la capital regional para el traslado hasta el centro asistencial. Eso es cuánto podemos informar entonces. La conductora salió por sus propios medios, va a ser revisada por personal de bomberos y ya dentro de los próximos minutos estaría arribando hasta el servicio de urgencia del hospital clínico de Magallanes es el conductor de la camioneta quien mantendría lesiones bastante complejas porque luego de esta situación habría volcado esta camioneta tras este impacto en ambos vehículos. Eso es cuánto podemos informar desde el sector sur de la capital regional informó Pingüino Multimedia. Buenas tardes.